La fantasía guiada, visualización, es una técnica que se utiliza en terapia gestal. Muchas personas son capaces de utilizarla de manera eficaz. Se les pide a las personas, cierren los ojos, se relajen, tomen conciencia de cada parte del cuerpo. Con una guía auditiva, imaginan lentamente una escena del pasado o del futuro. Y de esta manera puedan ver, contemplar, compartir, admirar. Luego volver al presente con una vivencia más clara de sus deseos, de sus sueños. Darnos cuenta de nuestras experiencias. Un modo de planificar el futuro o de reflexionar sobre el pasado. La reconciliación es posible. La reconciliación es posible. Para conocer plenamente algo, hacerlo desde el cuerpo, desde la emoción genuina y profunda, desde la cognición. Conocer para alquimizar el aquí y ahora. Una sesión de visualización debe finalizarse de modo gradual. Se deja deliberadamente que la imagen se desvanezca. Luego se vuelve a dirigir su atención lentamente hacia la habitación o el lugar donde esté la persona. Luego se encuentra. Abre los ojos. Y así cerramos. Suerte. Espero que estén muy bien. Los abrazo genuinamente. Amén. 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 Gracias por ver el video.